Hola que tal como estan muchachos bienvenidos a otro video de la tienda de Speedcuber Perú esta vez con una revisión y comparación de los cubos de la marca Kigi desde un simple Kigi Sale hasta un Bulk Power M y empezamos ya y bien muchachos estos son los dos primeros cubos que vamos a ver el Kigi Sale W y el Kigi Warrior W vamos a verlos como son por dentro y hacer una comparación entre esos dos cubos que por cierto este es uno de los últimos que ha salido al mercado en Kigi bien acá tenemos el Kigi Sale W que viene con unos colores muy bonitos y llamativos a la vista la verdad lo primero que lleva la atención es el logo a ver si se puede notar bien acá logro apreciar que simplemente Kigi ha decidido dejar las letras en chino sin más nada como en los otros cubos por ejemplo en el Warrior o en el Ball Power que viene con abajo las letras que dice Kigi Q por ejemplo o Bulk en este caso simplemente se limitó a poner las letras en chino los colores son muy llamativos como dije además de esto si se logran notar el centro no es ni muy cuadrado ni circular es como un octógono con estos famosos octógonos que han salido se logra apreciar un octógono y bien a primera impresión de recién salido de caja viene un poco seco y viene un poco de duro pero al parecer mientras más breakning le des mejora bastante es más para su precio el cual este es uno de los cubos más baratos que tenemos hasta ahorita en la tienda me parece que para su precio está muy bueno de verdad este lo usaría hasta para hacer speed porque viene muy bueno de caja perdón de caja no viene muy bueno pero al hacerle breakning mejora bastante demasiado por así decirlo y bien ahora vamos a pasar al Kigi Warrior W vamos a dejar este por aquí y vamos a pasar al Kigi Warrior W que lo primero que logramos notar son los colores y el acabado de mate que tiene este Puku en particular una cosa que por ejemplo no es un rojo o sea esto es más que todo un rosado si se logra notar es un rosado y esto vendría a ser un celeste más que un azul este es un naranja y el verde tradicional el amarillo un poco encendido y el blanco lo mismo de siempre y como les dije por ejemplo en este caso Kigi aquí está la marca y aparte abajo dice Kigi Cube el movimiento de este cubo es un poco áspero en mi opinión el rosa de las piezas más que todo es muy áspero o sea como que se logra sentir demasiado cuando rozan las piezas pero en cuanto a movimiento es demasiado bueno es muy bueno para su precio también al igual que el Kigi Sale que es lo que le veo de malo a este en comparación al Kigi Sale es más que todo que las esquinas son un poco más puntiagudas en comparación del Kigi Sale fuera de esto otra cosa que logro apreciar es el poco corte de esquinas en comparación del Kigi Sale o sea es impresionante que este siendo más barato tengo un mejor corte de esquinas de este dándole breaking y por supuesto pero fuera de esto es un muy buen cubo para principiantes este tanto como el Kigi Sale los recomiendo al 100 más este de acá pasamos al siguiente bien siguiendo con el vídeo los dos próximos cubos que les voy a enseñar son un poco antiguos tal vez muchos no los conozcan o no se acuerden de ellos estoy hablando de el Kigi Thunderclap versión 1 y el Kigi Thunderclap versión 2 a ver los sacamos de su caja bien una vez sacado de su caja vemos que estos dos cubos en particular a diferencia de muchos otros en la actualidad estos vienen con su propia caja porta cubos vamos a sacar el versión 1 vamos a dejar la caja un costado y vamos a sacar el versión 2 en stickers bien vamos a ver primero la versión 1 un momento a ver lo que lo primero que logro notar es que recién salido de caja viene y tiene un giro muy muy seco de verdad otra cosa que me acuerdo de este cubo estando trabajando acá es que es uno de los jugos que más me ha hecho doler los dedos porque si se logra apreciar la tapa de este cubo no está en la superficie por así decirlo como muchos otros en la actualidad si no está un poquito más abajo esa raya que se logra notar es la tapa del cubo entonces para tener para poder sacar la tapa de este cubo tendría que meter la uña tenemos que tener uña para comenzar y tratar de jalar de acá en este momento no lo puedo hacer vamos a intentar otra vez el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo y bien no pienso golpearme los dedos otra vez como hace tiempo entonces lo vamos a dejar ahí simplemente sus tapas son en mi opinión las más difíciles de sacar en cuestión de cubos 3x3 vamos a ver en comparación al thunder clap versión 2 en stickerless aunque bueno no se puede apreciar mucho la diferencia si es stickerless con negro así que por favor tráigame el negro bien acá una vez con el cubo base negra en mis manos vamos a sacarlo de su cajita bien que vamos a girarlo al igual que en el versión 1 también viene con su giro un poco seco solamente que un poco más maniobrable por así decirlo en comparación a su versión 1 otra cosa que vemos es que sus stickers ya vienen a ser un poco más puntiagudos en las esquinas y más curveados en las aristas y el centro no viene a ser tan cuadrado como versión 1 vamos a ver una diferencia entre los dos a ver si se logra apreciar bien ahí se logra diferenciar este es el versión 1 y este es el versión 2 se logra ver claramente cuál es la diferencia entre estos y estos stickers eso como dije son mucho más cuadrados en comparación de esto que son un poco más tradicional a lo actual que tenemos ya que vienen a ser los cubos de gama alta gama media que ya vienen con el sticker de la arista ovalado y el sticker de la esquina más puntiagudo lastimosamente al igual que en la versión 1 en la versión 2 también es muy complicado sacar la capita de la de los centros es que tiene mismo mecanismo la verdad viene la de tapita al mismo ras que el versión 1 y bien recomiendo estos dos cubos a cualquier fcuber la verdad son muy buenos y su precio también es muy accesible es una gama media baja por así decirlo tanto el versión 1 como versión 2 pero entre versión 1 versión 2 obvio mucho de mejor es el versión 2 además que decidió no notar sus stickers son creo que no se logran notar a cámara pero sus stickers de versión 2 son muy mucho más agradables que en versión 1 y bien pasamos al sigue a los dos siguientes cubos lastimosamente les tenemos que pedir perdón porque tenemos agotado el balc tree normal pero no se van a quedar con las ganas y les traemos el celu digo el cubo balc mini vamos a sacarlo de su caja la verdad es que a primera impresión cuando si uno supiera los jugos esto en verdad parece celular vamos a sacarlo de su caja bien viene con estos accesorios vamos a ver que viene acá vamos a sacarlo dejamos esto en costado viene con este sticker de balc el código qr tenemos a max bike tenemos a max bike por 2 tenemos el sticker de balc que lo puedes pegar en tu cuarto en tu celular en tu cuaderno en tu baño donde desees vamos a dejarlo acá esos son los que vienen con los esto acá viene con estas piezas de repuesto del balc mini bien vamos a dejarlas por acá sí bueno antes de dejarlas aclarar que viene para armar podría decirse la esquina y una arista vamos a dejar esto por acá tenemos el balc mini en fondo blanco vamos a sacarlo acá tenemos el balc 3 versión mini en color blanco que mide exactamente 4 puntos 74 milímetros vamos a compararlo con un thunder clap que hemos hecho la revisión pasada para que vean qué tan pequeño es bien vamos a dejar un costado y bueno esto viene a ser lo mismo que hubo un balc 3 simplemente que cambia el tamaño vamos a girar un poco bien recién salido de caja viene un poco seco pero lubricado o sea si bien el ubicado vamos a hacer esto del giro vamos a apreciar el corte de esquinas vamos a ver si llega a línea con línea se le traba un poco pero si lo logra hacer vamos a ver un poquito menos de línea con línea lo logra sin ningún problema corte inverso vamos a ver vamos a ver si llega línea con línea poquito más a mí así llega llega sin problemas la verdad para lo que me sorprende porque el corte normal se dificulta un poco cuando es línea con línea pero con descorte inverso perfectamente bien vamos a ver sus colores bueno en fondo blanco la mayoría de colores para mí son similares más que todo en los cubos esto viene a ser un azul claro un naranja un verde encendido y un rojo el tradicional amarillo y blanco vamos a ver un poco las piezas por dentro o como dije es exactamente igual a un balc 3 así que no hay nada que perderse con el balc 3 en el balc mini y bien no hay mucho más que decir del balc mini más que es un muy buen cubo para tener en tu colección no tanto para hacer speed por el tamaño es muy pequeño pero si deseas también lo puedes hacer pasemos ahora a el balc 3m que es si no me equivoco el último cubo que salió de la marca balc en 3x3 vamos a sacarlo de su caja en cuestión de caja viene a ser lo mismo que el balc power el balc power en la misma caja y bien hasta por dentro tiene todo igual sacamos el cubo y esto tiene en la parte de abajo sus accesorios por así decirlo vamos a verlos vamos a sacar esto de acá vamos a dejar la cajita por acá vamos a abrir esto y bien vemos que viene con una franela para poder limpiar el cubo si no me equivoco claro si no me no 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 me equivoco acá si se logra apreciar dice balc es decir viene tallada la palabra balc dentro de la la franela vemos tenemos esta tarjeta por así decirlo con el cubo otra tarjeta en sticker les tenemos a max balk por 3 otra tarjeta más tarjeta no es una tarjeta o si no me parece que esta nuestra gente es para pegar tenemos otra foto de max bike max power en más bike max bike más bike y una tarjeta autografiada por max bike eso es todo lo que viene en su cajita accesorios y bien tenemos el cubo vamos a sacarlo y bien tenemos el balc m nuestras manos viene lubricado gracias a la bolsa por así decirlo este cubo me da mucha nostalgia ya que es uno de los primeros con los que yo competía el balc m a primeras impresiones viene muy pero muy compacto por así decirlo si se pone también casi no se puede jalar las piezas pero eso no afecta a que tiene muy buena velocidad y en cuarto corte de esquinas vamos a lograr ver línea con línea lo hace sin problemas sin problemas en corte inverso línea con línea vamos a ver ahí igual lo hace sin problemas me parece que este cubo salió debido a que la gente se quejaba de que el balc y power en venía pesada mucho por así decirlo debido al el sistema y el nuevo sistema interno con el que vino el balc m en cuestión de imanes este cubo al girarlo los imanes se sienten demasiado suaves muy muy suaves casi ni se sienten la verdad a la hora de hacer velocidad lo que para algunos les agrada ya que no les gusta sentir los imanes pero en sí le da mucha estabilidad en los stickers bien vemos que viene con prácticamente los mismos stickers que el balc y entonces chicos ya saben si no les gusta el balc power m porque pesa mucho eso es una muy buena opción para ustedes hay en negro y en stickers también y es muy bueno la verdad lo recomiendo al 100 pasamos al siguiente y dos últimos cubos el balc tree power y el balc tree power m y vamos a verlos ya y bien aquí tenemos ambos cubos no voy a enseñar lo que viene en la caja porque prácticamente viene lo mismo que en el balc tree m bueno se preguntarán cuál es la diferencia entre el balc power y el balc power m la diferencia es que este es magnético y este no muchas gracias se acabó el vídeo no mentira vamos a ver vamos a abrirlos para notar las diferencias acá tenemos el balc power y el balc power m la primera diferencia que podemos notar es en el logo obvio que acá dice balc power y acá se le agrega la m porque es magnético obvio vamos a ver primero por separado el balc power normal primeras impresiones con el balc power y el balc power también que ahorita lo voy a decir es que tal como dije a diferencia del balc 3 o del balc 3 m este cubo pesa se puede notar bastante la diferencia de pesos entre este y el balc normal otra diferencia es por ejemplo y muy notable es que este cubo implementó el fondo primario por así decirlo dentro de las piezas me parece hasta donde me acuerdo es el primer cubo que hizo esto por eso digo que es el primero que lo implementó que viene a ser el fondo primario dentro de las aristas para qué sirve esto muchos se preguntarán es para más que todo la suavidad en cuanto al choque de piezas por así decirlo el roce de las piezas a la hora de girarlo vamos a ver el corte de esquinas del balc power m vemos línea con línea un poquito que viene un poco ajustado de fábrica vamos a ver si lo corta sin problemas si si llega un poquito brusco pero si le llega a cortar ahora el corte inverso línea con línea lo corta sin problemas me impresiona que estos jugos corten más línea con línea inverso que normal vamos a ver bien el esquema de colores como dije es el mismo que el balc 3 la verdad este cubo lo recomiendo bastante este si le gusta sin imanes y si le gusta con imanes el balc 3 power m que ahorita lo vamos a ver debido a que su sensación de giro es bastante suave antes este era mi main no bueno este era mi main pero este viene a ser una versión sin imanes así que también lo recomiendo bastante pasemos ahora al último cubo que viene a ser el balc 3 power m y bien el último cubo de la marca Kigi y también el más caro en 3x3 de Kigi obviamente obviamente pesa más que el power normal debido a que este viene con los imanes que le da un poco más de peso vamos a ver el tema de los imanes ya que en lo demás tanto la sensación de giro el corte de esquinas viene a ser lo mismo que el balc power m vamos a hacer para que lo noten línea con línea corta sin sin problema mejor dicho esquina corte inverso como digo me impresiona más que corta inversamente que lo normal y bien ahora lo que iba a decir es la sensación de los imanes que tan fuertes son vamos a ver si estos imanes son más fuertes que en el balc 3 en mucho más fuertes la verdad se logra apreciar a ver vamos a ver la capa del medio sí estos imanes hacen que tenga una estabilidad tremenda es por eso que también me gustaba bastante este cubo lo recomiendo ya sea en negro o en stickerless más que todo en stickerless en mi opinión me gusta más pero ya lo compres en negro en stickerless son gustos propios recomendadas o este cubo y todos los cubos que hemos hecho ya sea su 25 sub 30 te recomiendo cualquiera de estos cubos que vas a ver en la review eso ha sido todo muchas gracias por vernos hasta luego bye y y y y y y y y Gracias.